En este video te resumo todo lo que tienes que saber sobre la franquicia de Charles Play y Chucky en 3 minutos o menos. Don Mancini es el creador de la franquicia. Principalmente está la historia del asesino en serie Charles Lee Ray, también conocido como el estrangulador de Lake Shore o simplemente Chucky. El nombre del personaje es sacado de tres notorios asesinos, Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James L. Ray. El actor Brad Doris ha hecho la voz y la versión adulta de Chucky en todas las películas, menos en el reboot del 2019. En algún momento en sus 20 años, Chucky comenzó a practicar vudú y magia negra, esa quique le roba a su maestro el amuleto conocido como el corazón de Dan Bala. Se sabe que mató a al menos una docena de personas durante los 80. En sus últimos días como humanos, Chucky se obsesionó con Sarah Pierce, así que ahogó a su esposo y la secuestró. Sin embargo, la embarazada Sarah logró llamar a la policía, quienes rodearon el escondite de Chucky, y esta en venganza la apuñaló en el estómago, haciendo que la bebé, Mika, quedara paralizada de la cintura hacia abajo. Chucky intentó escapar, pero su compañero Eddie lo abandonó. Tras quedar herido de muerte, este juró venganza e hizo el canto a Dan Bala para pasar su alma al muñeco de la temporada. Aprovechando que todos pensaban que estaba muerto, Chucky utiliza al niño de 6 años, Andy Barclay, para comenzar su venganza. Sin embargo, no contaba con que mientras más tiempo pasara en el cuerpo del muñeco, más humano se volvería en este. Y la única forma de escapar es transfiriendo su alma a la primera persona que le reveló su identidad, o sea, a Andy. En las primeras tres películas, Chucky intenta pasar su alma a Andy y a Ronald Tyler. El título de Bride of Chucky es una referencia a Bride of Frankenstein. Chucky mata a Tiffany y la revive como una muñeca. En algún momento tienen sexo, y después nace Glenn, o Glenda. Glenn revive a sus padres. En un comienzo, ambos quieren tener cuerpos humanos. Encita Chucky matan a Britney Spears. Al final de la película, Chucky decide quedarse como un muñeco y mata a Tiffany. Otra vez. Glenn venga a la supuesta muerte de su madre, cortándole la cabeza a Chucky. Obviamente, el novio de la primera película. Antes de morir, Tiffany logra pasar su alma a la actriz Jennifer Tilly. Y en su nuevo cuerpo, da a luz a dos gemelos. Cinco años después, en el 2010, Glenn recibe de regalo de cumpleaños un abrazo de su padre. O mejor dicho, un brazo de su padre. Tras esto, Chucky se toma su venganza en Curse of Chucky. Y comienza matando a Sarah Pierre, su familia, e inculpando a Nika. Nika es interpretada por Fiona Doreth, la hija de Brad Doreth. Al final de Curse of Chucky, este posee a Alice, la sobrina de Nika. Entre Curse of Chucky y Cult of Chucky, el villano descubre un nuevo ritual en voodoofordummies.com para poseer varios cuerpos a la vez. Al final de Cult of Chucky, Nika es poseída por el villano. La serie de Chucky estrenará el 12 de octubre por el canal Syfy y contará con 10 episodios. Y eso es todo lo que tienes que saber sobre Showsplay y Chucky en 3 minutos o menos. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima.